¿Qué pasa dentro de cada uno de los partidos? La interna del Partido Colorado, ese 16% que decía que iba a votar al Partido Colorado en la elección de octubre, se distribuye de la siguiente manera. 14% dice que en la interna de junio votaría a Pedro Bordaberri, 1% que votaría a Morín Valle, 1% que aún no sabe. Si esto lo llevamos a un porcentaje sobre este 16, tenemos una diferencia de 92% de Bordaberri, 5% de Morín Valle, 3% no sabe, no contesta. Hay alguna precisión que hacíamos también en la salida anterior, cuando presentamos los datos de febrero, es que esta es una respuesta que está hecha en función de candidato a presidente, la diferencia de Bordaberri es muy amplia sobre a Morín Valle, pero cuando tenemos en cuenta los sectores que apoyan a Bordaberri y a Morín Valle en cada uno de los departamentos del país, tenemos muchos elementos para suponer que la votación de Morín Valle va a estar bastante por encima de lo que registra la respuesta como candidato a presidente. ¿Cuánto? No sabemos, pero sí sabemos que no tanto como para alterar el triunfador de esta interna. El resultado es cierto. Bordaberri va a ser un cómodo triunfador de la interna, aunque la diferencia respecto a Morín Valle puede ser discutible. ¿Qué pasa cuando vamos a la interna del Frente Amplio? En la siguiente diapositiva, recordamos que el Frente Amplio tiene un 43% de intención de voto en conjunto de los uruguayos, y de ese 43%, en la siguiente diapositiva, vemos que Tabaré Vázquez tiene una preferencia de 37%, Constanza Moreira de 5%, y hay 1% que no sabe. Ese es el 43% de votantes Frente Amplio. Si uno lo lleva al interior, porcentaje al interior del Frente Amplio, tenemos que el liderazgo de Vázquez sobre Constanza Moreira es de 85% a 12%, y 3% de no sabe, no contesta. Constanza Moreira creció un poco respecto a la medición anterior, estaba en 7% en febrero, estaba en 12% en marzo y abril, no sabemos a cuánto puede llegar, pero al igual que en la interna del Partido Colorado, en todo caso esto puede ser una cuestión de cuánto sea la diferencia, pero no se esperan grandes cambios a nivel de quién puede ser el ganador de la interna. Y, una vez más, la interna competitiva es la del Partido Nacional. La interna picada es la del Partido Nacional. Vamos a la placa siguiente, que nos recuerda que el Partido Nacional tiene hoy un 28% electoral, es decir, un partido que ha crecido respecto al año pasado, y en esta medición, ese 28% de blancos se divide de esta manera. La Rañaga, 14% de intención de voto, la Calle Pou, 10%, Sergio Abreu, la encuesta fue hecha justo, termina justo antes del anuncio de que Abreu baja su candidatura, o mejor dicho, la suma a la de la Calle Pou. Abreu, 3%, No Sabana contesta 1%, en total 28%, en porcentaje de la interna, esto es, la Rañaga, 50%, la Calle Pou, 38%, Abreu tenía 8%, y un 4% No Sabana contesta. Entonces, acá hay que hacer, obviamente, algunas precisiones importantes. Claro. En primer lugar, que la interna no ha sido estática. Si nosotros comparamos este resultado con el de febrero, en febrero la Rañaga estaba en 49%, ahora está en 50%, la Calle Pou estaba en 35%, ahora está en 38%. Quiere decir que, en este mes, la Calle Pou acorta un poco la diferencia sobre la Rañaga. Segunda precisión es Abreu. ¿Qué pasa con Abreu? La pregunta es si esos 8%, ese 8% se va completo, ¿no? Exactamente, son sumables o no. Bueno, en los tiempos políticos... O sea, si son obedientes los votantes. Exactamente. En los tiempos políticos en que vivimos, es muy difícil, es algo casi como de la vieja política, ¿no? Que los líderes políticos consideren que tienen sus votantes en el bolsillo y que se lo llevan para acá o para allá como moneda de cambio. Adicionalmente, el votante de Sergio Abreu es un votante un poco más educado, ilustrado e informado que el promedio, por lo cual va a utilizar sus mejores criterios para definir a cuál de los otros votos. Obviamente, la opinión de Abreu sobre a quién votar es un elemento que ellos van a tomar en cuenta, pero probablemente no va a ser el único. Y entonces es muy difícil saber cómo se van a distribuir entre el resto de los candidatos. O sea, no hay que hacer 38 más 8. Por lo pronto, la suma lineal es equivocada. No sabemos cuánto puede llevar hacia un lado o hacia el otro. Entonces, ¿qué pasa con la interna del Partido Nacional? Bueno, hay dos cosas bien claras. Por un lado, la Rañaga tiene el 50% de las preferencias de los votantes de su partido. El Partido Nacional del 28, el 14 de la Rañaga, se ha mantenido extremadamente estable en la Rañaga. Hace mucho tiempo que está en la mitad de su partido. Pero adicionalmente en un partido que ha crecido, quiere decir que si la Rañaga ha mantenido la mitad de un partido que crece, de hecho, la Rañaga ha crecido. Claro. Pero mantiene el 50. Y la calle POU ha venido creciendo sistemáticamente. La calle POU ha venido creciendo sistemáticamente y hay un conjunto de elementos... O sea, a ver, si la Rañaga logra mantener, algo casi de perogrullo, si la Rañaga logra mantener el 50% y lograr que todo ese 50% vaya a votar, es muy difícil que pierda la interna, porque el 50% podría perder 49,9% a 50,1%, digamos. Pero es casi... Es extremadamente muy difícil. Entonces, si la Rañaga logra una movilización efectiva de todo su electorado, es el favorito para ganar la interna. Pero la calle POU ha venido creciendo, ha venido capitalizando a todo el resto, a todo el resto del 50% que hoy no prefiere por la Rañaga. Y esto tiene que ver con varias cosas. En primer lugar, con la idea de que la diferencia, que 50-38 puede parecer muy amplia, en realidad, si uno lo mira como 14-10, no es tanto. No es una diferencia indescontable. En segundo lugar, la calle POU ha mejorado mucho sus indicadores de imagen. De imagen, popularidad, simpatía. Y se ha acercado bastante a la posición en la que hoy está la Rañaga. Quiere decir que hoy hay una evaluación, que si bien es un poco mejor de la Rañaga que la calle POU, es bastante equivalente, entre ambos, y eso fortalece las posibilidades de la calle POU de dar un empuje final y empardar el asunto. Claro, si fuera posible hacer una proyección de si el crecimiento que se dio hasta ahora lo mantiene, ¿en qué nivel estaría la calle POU? Claro, pero a ver, en las campañas, los crecimientos y las caídas se aceleran en los finales. Si la calle POU sigue creciendo estrictamente al nivel que viene creciendo en intención de voto, probablemente no llega. Pero el tema es que hay otros indicadores, como la imagen de la calle POU, que vienen creciendo más rápidamente y que pueden ser, quizá, predictores de un crecimiento. Entonces, eso no lo sabemos, porque en campaña esto puede variar. El tercer componente es el que conversamos en febrero. Hay un conjunto de votantes de uno y de otro que todavía no es que digan, yo estoy totalmente seguro y de acá no me muevo. Hay un conjunto de votantes que dicen, yo todavía me puedo mover, quiero ver qué pasa. Entonces, es una interna abierta. Y el cuarto elemento es que, si uno mira este 28% del Partido Nacional, no todos van a ir a votar a la interna de junio. Algunos van a ir a votar y otros no. Es difícil hoy saber cuáles sí y cuáles no, pero si uno hoy confía en lo que la gente que dice, sí, yo seguro voy a votar, encuentra que esta diferencia entre la arañaga y la calle POU es menor a la que aparecen en estos resultados. Entonces, hay un conjunto de elementos que, si son mirados del lado de la arañaga, uno dice, bueno, 50% del partido, de manera estable y sostenida, si todos esos se movilizan y van a votar, la arañaga es favorito. Pero, mirados al lado de la calle POU, hay otro conjunto de elementos que muestran que esto se puede transformar efectivamente en una interna potencialmente competitiva. De lo que hagan los candidatos y de las semanas que transcurran hasta el 1 de junio, va a depender el final de esta historia. Para ustedes, para los analistas políticos, es una interna apasionante. Es una interna apasionante, un poquito más complicada de pronosticar que las otras, pero obviamente en parte de eso también. Exactamente. También está el disfrute en eso. Gracias, Osnábar. Muchas gracias. Seguimos conversando.